Sabes que yo soy una actriz de teatro Ya empezó a joder, o sea, me voy a empezar a grabar y ya que ahora estaba jodiendo Es que no, que tengo teatro, que me tengo que ir Yo no puedo, no, ya no Lo voy a echar al agua, lo voy a echar al agua, a ver Muestra los ojitos ¿Dónde estabas? No, eso fue porque dormí mucho ¿Y qué hiciste este fin de semana?